Como era de esperarse, jóvenes participantes en la marcha para conmemorar el 2 de octubre realizaron disturbios y lanzaron artefactos contra las fuerzas de seguridad en la calle de Tacuba y Eje Central, en la capital del país. Arturo Medina, subsecretario de gobierno de la Ciudad de México, informó que los manifestantes arrojaron explosivos contra los agentes. Luego de que los uniformados bloquearon el paso hacia el Zócalo, los anarquistas respondieron con actos violentos.